No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sé que me hace perder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavado en mí, te siento en el latir, abrazador de mis pies. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué es tan lamentable? ¿Por qué me abre de sangrar si en cada beso te siento desmayer? Seré un barro de atormento, porque la sangre te llevo. Y a cada instante, feliz y amante, quiero tus labios besar. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué es tan lamentablemente? ¿Por qué me abre de sangrar si en cada beso te siento desmayer? Sin embargo, me atormento, porque en la sangre te llevo. Y a cada instante, feliz y amante, quiero tus labios besar. Te quiero siempre así, estás clavado en mí, como un puñal en la carne. Y al arrendiente y pasión, temblando de ansiedad, quiero tus brazos morir. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!